Ya, por eso me pongo el paño A ver, cógeme a... A Lola Busca a Lola O le ponemos los paños ahí en el paño Y cuando andan más Esta, esta es Lola, ¿no? No Esta Esta es Lola A esa Ya está Oye, oye Porque ya anda Y... Nero, Nero ¿Este? No Este Este Por las dos juntas Esta es una Y la otra es ella A ver, por las aquí Agacha, agacha Suelta los dedos Mira Voy a... ¿Sabes que es el freno? Voy a... ¿Sabes que es el freno? No, ¿qué? ¡Ay! ¡Ay! Mira, lo troviado que... Acojonado, mira Es que no sabe qué hacer Vájalo 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 Gracias.